El día viernes sabíamos que Morena tiene una mayoría importante, entonces ya sabíamos a lo que veníamos, sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Y les vuelvo a repetir, nosotros traemos muy clara nuestra agenda legislativa que viene de un tema nacional y la hemos acomodado, aterrizado, a la necesidad actual del Estado. Oiga, pero el PRD estaba trabajando con ustedes ahí, ¿qué fue lo que pasó? Porque se pasaron ayer, ¿no? A otro grupo legislativo. ¿Ustedes nunca dialogaron con ellas para que se les unieran? No, a ver, nosotros hemos estado trabajando, recordemos que el viernes fue la toma de protesta, prácticamente iniciamos, el día de ayer que tendríamos nuestra primera sesión se pospone, pero bueno, pues al final hay que respetar la decisión de cada uno de los compañeros diputados y de los diferentes... ¿Habría nada más tres grupos legislativos o existe la posibilidad de que haya un mixto? Ahora, ahora hay tres grupos, como ustedes lo saben, que pueda haber uno o pueda haber dos más, bueno, ya no depende nada más de un servidor o de nosotros, ya también es un tema que trae cada uno de los diputados de los diferentes partidos políticos y sobre todo también por sus dirigencias, que ustedes saben que juegan un papel muy importante en este sentido.